Tekken ASMR Relax Your Mind Hey que tal mi gente de YouTube Este es un nuevo video para el canal de Tekken ASMR Relax Your Mind Hoy recibí un obsequio Porque va a uno decir Tekken cuanta costó este plato, no, este es un obsequio Eh... No me dijeron el nombre Una especie de... Una especie de banderitas, banderillas Tres de estas, mamita, más cerdo me voy a poner Pues, la pregunta es... La pregunta es... Me avanzaré estas tres Igual, muchas gracias, muchas gracias por el obsequio Eh... Digo que no mencionen aquí su nombre porque... Prefiere mal... Prefiere el bajo, dice Igual, de todas maneras, gracias, de verdad Por el regalito, porque me veo un poquito de mostradita Así que, ya pues, a degustarlas de una vez De una vez a degustarlas A ver, mostracita Yo pensé que era ajincito Ay... Tal vez no dure mucho el videíto, ¿no? Pero... Dije yo... Voy a hacer un videíto, ¿no? Merece, ¿no? Un videíto A ver... A ver... Es salchicha Más cara Con queso Con queso ¡Vamos! 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 Un gran grudo ¡Suscríbete al canal! Igual ya creo que con una me voy a llenar, mamita, el quilombo Mira, la verdad, a ver, aquí en el canal yo he probado, no, no, no he probado banderillas hasta ahorita Creo que es la primera vez que he probado banderillas Muchas gracias, muchas gracias, de verdad Yo que decía, esta intentancita donde consigo ahorita mayonesa Pero viéndola bien, con mostaza nada más Sí, está muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve que llena en rápido porque con una ya, una ya me, ya casi estoy lleno Pero esta, esta la afortunada o esta, cual de las dos Yo creo que esta esta mas grandecita Esta mas grandecita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como estoy grabando ahorita! Que es... son las 2 de la tarde Los sonidos externos, dios mío, mamita linda ¡Suscríbete! ¡Ah, qué ricos! La cobertura como que es esponjosita pero la verdad es crujientita ¡Mmm! ¡Mmm! La cobertura como que es esponjosita ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!